muy buenas a todos chicos bienvenidos al segundo vídeo de pintado de cuarentena esta vez estrenamos la sección de legión estrenamos estos stormtroopers que bueno madre mía yo creo que están gafados esta pobre caja de stormtroopers porque les ha pasado de todo desde que empecé a pintarlos bueno ya los he terminado como veis falta un miembro y hay uno repetido en fin si veis en un boxing de esta caja falta un tío básico y aparecieron dos capitanes con lo cual hay dos capitanes pintados he pintado uno con la hombrera naranja y otro con la hombrera azul y falta otro tío que me di cuenta cuando había terminado la unidad que me lo habían robado los gatos si lo tenían los gatos estaban jugando por ahí hasta aquí el hombre no está terminado pero ya ya paso de seguir pintando stormtroopers porque estoy del blanco hasta la punta de la boina entonces de momento lo dejaré ya cuando me anime o cuando pinte otra unidad pues me pondré con meter ese en la cola pero vamos que joder dije yo que raro si es que aquí falta uno claro que falta uno que me han robado los gatos los dejo ahí encima en la mesita de apartados para para seguir al día siguiente lo que sea y por la noche pues los gatos hacen de las suyas y se lo llevaron y lo tenían por ahí en fin gente que viene repetido el capitán y falta uno básico y luego uno otro de los básicos se va a jugar con los gatos pues en fin esta unidad está un poco mermada en fin vamos a pasar a comentar la unidad de estos mermados el pintado ha sido con una imprimación blanca la verdad es que el pintado es sencillo o sea no tiene mucha ciencia pero es costoso porque el blanco la verdad es que cuesta de pintar pero vamos a intentar explicarlo lo más rápido posible es una imprimación blanca a hueso y sobre esa imprimación hemos metido el contrast negro y contrast gris gris para las para todas las partes que están así como sombreando la figura y negro para las partes del casco y junto a la rodilla y cosas así luego nada es simplemente ir aclarando con el blanco mucha paciencia un blanco bastante diluido para que no quede muy sensación de espeso que en algunas partes sí que parece esa sensación yo no sé si es la pintura la figura que es de otra textura no sabría muy bien por qué pero bueno en principio está con un blanco bastante diluido y nada luego hemos hecho en los pies no sé si se aprecia pero los pies están sucios están manchados hemos hecho con unas con una tinta bueno unos pigmentos raros de aca que dan la sensación de suciedad claro son tíos que van de blanco por mitad del desierto de la selva del bosque o de donde sea no me creo que no estén sucios van de blanco vale entonces tienen les hemos metido un poco de suciedad en los pies pues para que parezca eso que están pisando lodo que están pisando bueno donde estén que sea os y yo que estén más manchados luego las armas están pintadas con eso negra básica luego un gris y luego pinceladas de perfilado blanco para iluminar un poquito y ya está si es que esto no tiene más ah bueno luego las cartucheras de los comandantes y la mochila del tío con la ametralladora van escontras marrón con un poquito de perfilado para que quede un poquito más resulten y ya está la verdad es un pintado muy sencillo luego hemos metido la textura pintura texturizada tinta en la pintura texturizada y un pincel seco y ya está hemos metido el cuadro de las hierbecitas en cada uno y quedan bastante majetes así que nada segundo día de reto de pintura de cuarentena lastima que se nos haya quedado el tonto este por medio estaba jugando con los gatos pero bueno así también podemos ver el proceso de pintura esto es una digamos fase muy previa en la cual tiene la imprimación el contrast gris metido así en los recovequillos y una primera capa de blanco así es como queda no tiene más así que nada chicos espero que os haya gustado que os haya sido útil y nos vemos pronto en el siguiente vídeo chao